Rice-Akla Stadium, allá en Salt Lake City, un control completo, y touchdown Oregon! Con todo y que no pudo recibir como quería, suelta para Jordan James y extiende la ventaja. Mira, mandaron la carga ahora y ni siquiera estuvieron cerca de él, porque ahora sí van con seis. Y mira que bien contenida es la carga, todo el mundo está bien protegido y no hay nadie en medio. Qué fácil está Oregon moviendo, moviéndose el día de hoy. Qué pasó, qué pasó? A ver, hay un pañuelo. Fueron por dos. Good paso. Ahí está el número 43, en el snap ilegal. Buen equipo Oregón, eh. Me gusta Nex. Irá por los tres puntos. No, uno, uno, uno. Perdón. Si usted quiere, usted quiere ya paliar. Sí, 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 no, no, no. Va por el extra Camden Lewis, directo al centro de trámite 14 a 3. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube! ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube! ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube! Gracias.